Bienvenidos a Con España Cuesta, bienvenidos además al último programa que vamos a hacer de Con España Cuesta antes de que acabe este año, ya veremos si con investidura de Pedro Sánchez, sin investidura, primero nos dijo que justo antes de terminar el año, luego que justo nada más comenzar el año, yo no sé si habrá algo que haga normal este hombre, de verdad, tener una investidura en un momento en el que esté toda la gente pendiente, porque a mí lo primero que me viene a la cabeza es si lo quieres meter en medio de las fiestas, es decir, cuando la gente está más pensando en las uvas o en el Belén, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que de verdad la gente se entiende lo que has hecho o lo que estás haciendo es esconderlo? Bueno, en el caso de Pedro Sánchez yo creo que es evidente. Vamos a comentar a lo largo del programa todo lo que ha ocurrido en esta semana y lo que puede ocurrir, lo digo porque hemos tenido incluso ya una declaración de inmunidad para una de las personas, para Iol Junqueras, preso, preso, condenado, por cierto, por sedición, que ellos hablan de lo de sedición, y siempre ocultan el segundo cargo, que ya es condena, que es la malversación, vamos, que se lo llevaban crudo el dinero, literalmente, estos que tanto hablan de la faceta social, de para los colegios, para los hospitales, ni colegios ni hospitales, de hecho tienen uno de los sistemas educativos con respecto a lo que teóricamente se gastan peores, según el informe PISA, y tienen uno de los sistemas hospitalarios sanitarios con mayores listas de espera, teniendo en cuenta el dineral que nos dejamos todos los demás en rescatarles. Bueno, pues pese a eso, lo cierto es que ellos lo que hacían era llevarse el dinero, lo quitaban de ahí y lo utilizaban para lo que lo utilizaban, para la causa separatista. Bueno, pues con todos ellos, con Junqueras, en estos momentos con esa inmunidad declarada, pero que no la va a disfrutar él, ¿quién la puede disfrutar? Pues evidentemente su otro compañero de golpe, de golpe separatista, el señor Carles Puigdemont, que está prófugo, que por haberse fugado se ha librado de tener ese juicio. Resultado, ¿quién la puede saborear la inmunidad? Pues la puede saborear Carles Puigdemont. ¿Y qué ocurre si Carles Puigdemont la saborea? Pues que Esquerra tiene un pequeño problema, y es que lo mismo se le planta allí Puigdemont, le hace campaña, y entonces ya sí que las opciones de ganar unas elecciones en Cataluña de Esquerra se difuminan. Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que está en medio y qué es lo que nos jugamos todos los demás? Pues nos jugamos esa gobernabilidad de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene y quiere conjugar dentro de ese gobierno a Esquerra. ¿Cómo le va a contentar teniendo en cuenta que ahora es muy probable que pierda esas elecciones? Desde mi punto de vista las tenía perdidas, siempre hemos vivido con el mito este de que Esquerra va a ganar, Esquerra va a ganar, y Esquerra solamente ha ganado cuando lo ha apoyado el Partido Socialista. Pero bueno, en esta ocasión es posible que pierda incluso con esas, pero lo tiene que contentar dentro de esa gobernabilidad, dentro de esa alianza, para que salga ese Frente Popular que está conformando Pedro Sánchez. ¿Cómo lo va a hacer? Les vamos a trasladar la pregunta en nada de la encuesta, porque lo que empieza a sonar y lo que está ofreciendo el Partido Socialista es intentar buscar de una forma camuflada, de una forma menos obvia, menos criticable, pero un referéndum, un referéndum separatista. O haciéndolo en toda España de forma que luego pueda dar el resultado de Cataluña, con lo cual tenemos un follón. Yo sé que hay gente que de una forma inocente ha dicho, bueno, si se hace, que se tenga que hacer en toda España, tenemos un problema, porque si se hace en toda España hay que dar el resultado de cada comunidad autónoma. Entonces, por primera vez y con permiso de todos los españoles y con permiso de la soberanía nacional, se va a haber dado un resultado con garantías constitucionales en Cataluña, en País Vasco, en Navarra, y eso va a servir políticamente para que ellos azucen todavía más. Pero bueno, Pedro Sánchez está en esas, en pactar con Esquerra, en pactar con Podemos, por supuesto, cueste lo que cueste, y lo de costar en el caso de Podemos es literalmente, porque ya incluso están desafiando a Bruselas. Tiene que pactar, ¿con quién más? Tiene que pactar con PNV, tiene que pactar con EH Bildu, sí, porque si no, no le salen las cuentas. El famoso diputado 89 que consiguió con Beatriz Fanjul en el último momento, hace que tenga que entrar en el juego no solamente Esquerra, tiene que entrar además, por lo menos, la abstención de EH Bildu. Y todo ese es el conglomerado que nos quiere presentar, y todo ese es el polvorón, y nunca mejor dicho, Jesús Ángel Rojo, navideño, que nos prepara este señor. Yo no sé si pavo, polvorón,